Oh, créete, si que no vale la pena, pensate, que no vale la pena, amarte, que no vale la pena, tenete pa' después, déjame y no, tú no sientes por mí, yo sé que tú no me crees, que tú no me crees, Tú conmigo siempre vas a ganar, yo seré tu perdedor Tú a mí nunca me vas a amar, y por ti yo siento amor Pa' mí tú eres la mejor, yo contigo hasta el final Conmigo tú siempre vas a ganar, yo seré tu perdedor Lady excuse me, escucha las palabras de este mentiroso Que cada más linda mami cojo más hermoso Piénsalo, si somos novios, nos dirán el dúo peligroso Que me digas que no, mami yo lo gozo, aunque me rechacen Mami yo lo gozo, si no te vuelvo a ver yo, o si no te veo